Con la puesta en marcha de la construcción de la Universidad Nacional Abierta a distancia, UNAD, en el municipio de Arauquita, se abre una nueva era de paz para el departamento de Arauca. Sí, creo que esta no es una noticia importante solamente para Arauquita, es una noticia importante para la región, para el departamento de Arauca. Aquí se encuentra plasmado un gran sueño, un sueño que tuvieron los estudiantes, que tuvieron los campesinos, que tuvieron los líderes sociales, los líderes religiosos, de cuando se inició este gran proyecto, le apostaron desde hace mucho tiempo, más o menos 10 años, nos cuenta el alcalde, y hoy se materializa la primera piedra en la construcción de la Universidad Nacional Abierta a distancia. Lo que le va a brindar a todos los araucanos, a la gente del Casanare, a la gente de la Orinoquia, el sueño de venirse a estudiar aquí en este municipio. Yo creo que es una gran apuesta, una apuesta de desarrollo importantísima, que desarrolla Telíbar Torres, que viene desarrollando Renzo Martínez, que viene desarrollando Yesenia, la ingeniera Yesenia, que viene haciendo este ejercicio tan importante para la región. Yo creo que aquí tenemos que unirnos y agradecemos muchísimo a la señora gobernadora, al señor rector de la universidad, que se desplazaron a establecerse hoy aquí para dar este importante acto y evento para los arauquiteños. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, Germán Rosuanís, dijo que se seguirá gestionando más recursos en el Gobierno Nacional para esta sede en esta región del país. Indudablemente, aquí tenemos que tener un compromiso por parte del Gobierno Nacional. Yo creo que esta es la primera muestra para decirle al Gobierno cuando nos dijo que si conseguíamos predios. Aquí tenemos, aquí ya tenemos un proyecto y es un gran proyecto para la región, así que haremos todos los esfuerzos posibles. Este proyecto ya lo conoce el Ministro de Educación y muy seguramente se vinculará porque es la manera de llevar la educación a los territorios más abandonados que han tenido en los últimos años. A la Orinoquia, el Departamento de Arauca ha sido uno de los departamentos más golpeados por el abandono de las administraciones nacionales. Yo creo que esta es la gran apuesta que tenemos que hacer. Educación, salud, vías y creo que es el camino que llevamos correctamente. El líder político manifestó que la mejor inversión que se puede hacer es en educación para nuestros jóvenes. Carlos y a todos los que nos siguen en estas redes sociales, la mejor inversión que podemos hacer nosotros ahora es apostarle a los temas sociales. Creo que la paz se construye no desarmando a los violentos. Yo creo que la paz se construye en la medida en que los jóvenes tengan la oportunidad de ir a estudiar y no integrar un grupo de guerrillas. En la medida en que los jóvenes no vayan a integrar las fuerzas militares, sino que vayan a integrar los salones de clase. Así se construye paz. No existe otro camino, profesionalizar a nuestros campesinos, profesionalizar los artes y oficios que tenemos en la región. Es la construcción del verdadero camino de paz. No encontramos otro. Aquí no hace falta sino voluntad. Yo creo que este gobierno la empieza a tener. Hace falta que nos organicemos nosotros también para decirle al gobierno nacional aquí están estas grandes apuestas. Yo creo que la gran apuesta que hoy tenemos es la de educación en el departamento de Arauca. Construir y traer más presencia universitaria. Hoy lo está haciendo la UNAC. Esperamos que lo haga la Universidad Nacional. Esperamos que lo haga el SENA. Esperamos también que lo hagan también los alcaldes y la gobernadora. Un mayor esfuerzo en materia de educación que es lo que necesitamos los araucanos. El compromiso del congresista araucano es que se pueda abrir más carreras en esta universidad que ha graduado muchos araucanos.